Bueno, principalmente quise venir a compartir un rato con el equipo directivo del Colegio San Francisco Javier, porque me interesaba mucho saber cómo ellos estaban enfrentando lo de las clases remotas, cómo están enfrentando este plan de retorno que en algún momento todos sabemos que vamos a tener que volvernos, sabemos todavía cuándo el MINSAL va a autorizar esta situación, pero hay que estar preparados y además poder de alguna manera tener todos los protocolos sanitarios necesarios para hacerlo. Preocuparme también de cómo están ellos como personas, hay que pensar que todos tenemos familia y que nos hemos visto de una u otra forma afectados. También saber cómo ellos han ido enfrentando el hecho de ser un liceo, un colegio bicentenario, que es importante de alguna manera la exigencia que se les coloca. Ellos han trabajado de muy buena manera. Yo la verdad que destaco la preocupación que han tenido tanto por sus estudiantes también como por sus funcionarios, sus profesores, los profesionales que acompañan la labor de educación, todos en realidad cómo se han preocupado, cómo se han resguardado, cómo se han protegido. En este caso yo quiero destacar que Francisco ha aplicado todos sus conocimientos en prevención para poder generar un ambiente de confianza y de seguridad en el colegio. Así que la verdad me voy muy contenta, muy conforme. Se están haciendo las cosas los niños, están siendo atendidos. Están no solamente siendo atendidos en la parte pedagógica y curricular, sino que también están siendo sostenidos emocionalmente para que ellos de alguna manera logren sobrellevar estos días que a todos nos han afectado tanto. Me parece extraordinario que los recursos que recibe el establecimiento hoy día se notan y que se están aplicando, ¿cierto? Y se están gastando en tener, por ejemplo, una aplicación tan fabulosa como la que ustedes tienen que no solamente les permite generar los aprendizajes en los niños, el acompañamiento, sino que también les genera la estadística que les permite decir que niños de alguna manera no participan de las clases y de manera prácticamente instantánea. Y eso también hace de que ustedes puedan salir a la comunidad a preocuparse de esos niños que a lo mejor están teniendo dificultades para conectarse. Así que la verdad es que es fabuloso todo lo que ustedes han hecho. Me parece fantástico también ver a todos los profesores comprometidos generando este plan, analizando las estadísticas, analizando los resultados, el equipo de liderazgo. Se nota que hay un trabajo no solamente muy técnico, sino también muy colaborativo. Y yo creo que eso es lo que al final da excelentes resultados. Aprovechar esta instancia, la oportunidad de poder agradecerle directamente la preocupación que ha tenido por todos los establecimientos de la provincia. Siempre es importante no sentirnos solos y sentir que el ministerio, cierto, a través de cada uno de sus representantes, están al tanto y quieren saber lo que estamos viviendo y cómo estamos sobrellevando la situación que nos acontece actualmente. Ella nos manifestó que se fue muy grata de saber cómo estábamos trabajando. En realidad yo creo que no existen recetas. En tiempos de pandemia nadie estaba preparado para esto. Nosotros hemos generado un plan de trabajo, un plan de trabajo que ha ido también cambiando. Hoy día ya estamos en proceso también de evaluación de estos dos, tres meses que hemos estado trabajando. y ella se fue muy contenta porque se pudo ver la plataforma con la que estamos trabajando, la forma en la que estamos llevando los distintos indicadores que nos permiten ir midiendo si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien, a cuántos estudiantes estamos llegando, si tenemos identificados esos estudiantes que no estamos llegando y en qué parte del proceso estamos. Por lo que ella nos decía que se va contenta porque ve que estamos haciendo las cosas bien y sobreseguros. Estamos preocupados por nuestros estudiantes, que queremos que se queden en las casas, que queremos que estén protegidos, pero también queremos que aprendan. Y bueno, pensábamos que es cierto que el uso de TIC era algo que lo teníamos arraigado y hoy día esta pandemia no solo ha sido a nivel de salud, sino que también nos ha servido para darnos cuenta de que había muchas cosas que pensábamos o dábamos por hechas y no son así. Entonces, invitarlos a que estén continuamente ingresando a la plataforma, que ingresen a la página web, resuelvan sus dudas o escriban sus dudas a sus docentes. Están los correos electrónicos de todos dentro de la plataforma. Así que, por favor, los llamo a que si tienen alguna duda se comuniquen con nosotros. Nosotros necesitamos saber de ustedes. Cuídense mucho, protéjanse, sus familias, ¿cierto? Y por favor, lo principal, contáctense con nosotros.